Hola, hola Capigridos. Bienvenidos a Capiclandia. Yo soy Renan y hoy os voy a enseñar otra receta muy típica de Brasil. Y con esta receta vamos a finalizar nuestro mes de recetas brasileñas. La receta de hoy se ve un poquito fea. Sí, lo sé, porque tiene que estar así, muy bien guardadita porque es un postre para llevar. Me acuerdo que de niño mi madre lo hacía un montón, lo dejaba en la nevera porque eso aguenta unas dos semanas y yo me lo llevaba al cole. Así que hoy voy a compartir con vosotros uno de los más dulces recuerdos que yo tengo de mi niñez. Bueno, para empezar vamos a coger un bol y en ese bol vamos a mezclar nuestro azúcar con nuestros huevos. Una vez que esté bien integrado vamos a añadir el aceite. Y en seguida vamos a añadir la harina, el cacao y la levadura química. Va a salir una masa muy muy densa, muy compacta, en plan como una arena mojada incluso. Pero no os preocupéis porque ahora vamos a añadir agua hirviendo. Sí, el agua hirviendo va a ayudar con que nuestro bizcocho crezca muy esponjoso. Así que vamos a añadir en dos veces para que no se nos cuesten los huevos. Mezclamos un poquito más y lo ponemos en un molde cuadrado. El mío tiene 20 por 20. Y lo llevamos a horno precalentado a 170 grados por aproximadamente 30 minutos. Una vez haya pasado ese tiempo sacamos nuestro bizcocho del horno y lo dejamos que se enfríe por más o menos 15 minutos. Y en seguida lo desmoldamos para que acabe de enfriarse por completo. Mientras nuestro bizcocho se enfríe, lo que vamos a hacer es nuestra... ¿Cómo diríamos eso? ¿Por qué no es una salsa? Es... Vamos a preparar el baño de chocolate de nuestro bizcocho. Y como toda buena y típica receta brasileña, no podría faltar... ¿El qué? ¿El qué? ¿Quién sabe? Pues eso, sí. Nuestra querida amiga, la levadura. La leche condensada que está presente en casi todos los platos dulces brasileños. En un bol añadimos 115 gramos de chocolate. Y aquí va un tip muy importante. Yo estoy usando ese chocolate... A ver... Aquí... De 85% de cacao. Porque mira, como vamos a usar la leche condensada, que es muy dulce, para que nuestro bizcocho no salga muy empalagoso, lo que vamos a hacer es añadir un chocolate con un alto teor de cacao. Así que 85%, ¿vale? Pero bueno, a partir de 60% ya me parece una buena idea. Así que lo fundimos en el microondas. Yo puse 30 segundos, lo he removido y otros 30 segundos y ya lo tengo listo. Y ahora voy a añadir la leche condensada y mezclar un poquito. Una vez esté bien integrado, lo que vamos a hacer es añadir la leche. Mezclamos un poquito más y ya está. Ahora cogemos un cuchillo y vamos a cortar nuestro bizcocho. Yo voy a hacer 6 rectángulos. Y ahora lo que vamos a hacer con nuestros fritángulos no es simplemente mojar. Vamos a sumergirlos en nuestra salsa o en nuestro baño de chocolate que hemos preparado. Vamos a sumergirlos y dejar allí un minuto más o menos, para que esté completamente empapado. Y luego lo sacamos y vamos a rebozar mis fideos de chocolate. Una vez ya hemos hecho eso, lo que vamos a hacer es coger papel alba y lo vamos a envolver como si fuera un regalo. Al acabar de envolver todos, lo que vamos a hacer es meter en el frigorífico por más o menos dos horas, para que esté bien firme y fresquito. Y listo, mirad que bonito se queda. Y de verdad, queda increíble. Para mí era la mejor hora, el recreo. Y que alegría. De verdad que comer esto, para mí, es regresar al pasado y volver a ser un niño. Sé que he dicho eso en todas las recetas, pero creo que de verdad, esa es la que más me gusta. Así que por favor, hacedlo en vuestras casas, que estoy seguro que os va a encantar. Ah, y si os ha gustado este vídeo y este nuevo formato con esta cámara arriba y esta aquí, por supuesto, pues dejadme saber, dejadme aquí abajo qué os ha parecido. Y por supuesto, lo de siempre, dejad vuestro like y suscribiros a este canal si todavía no lo sois. Y el mes que viene volvemos con una temática completamente nueva. Hasta luego. Adiós.